Bienvenidos todos. Soy Fray Nelson Medina y esta es nuestra exégesis simple para el cuarto domingo de cuaresma en el ciclo B. El ciclo B de las lecturas dominicales es el que corresponde a San Marcos, pero como hemos comentado varias veces, Marcos es un evangelio notoriamente más corto que los otros, y por eso hace su aparición en varios momentos durante los domingos, hace su aparición también el evangelio de Juan, hasta el punto de que casi podría decirse que el ciclo B es de Marcos y Juan. El domingo pasado teníamos un texto de San Juan, la purificación, la purificación del templo, y ahora vamos a tomar otro texto de Juan muy, muy inspirador porque lo que nos trae para este domingo la iglesia es parte del diálogo entre Jesús y Nicodemo, y es un diálogo que nos habla con absoluta claridad sobre la vida nueva, el renovarnos, que por cierto, es gran propósito dentro de la cuaresma. Así que muchas gracias por estar aquí, hagamos una oración y preparémonos para acercarnos al texto. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a nuestro texto. Como de costumbre empezamos leyéndolo en español. Es el capítulo tercero de San Juan, los versículos del catorce al veintiuno, y como he dicho, es parte del diálogo que tiene Jesús con Nicodemo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga por él vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Y el juicio está en que vino la luz al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal aborrece la luz, y no va a la luz, para que no sean censuradas sus obras. Pero el que obra la verdad va a la luz, para que quede de manifiesto que sus obras están hechas según Dios. Ese es el texto que tenemos. Yo quiero empezar destacando el lugar que tiene esto de levantar. Vamos al texto en griego. El verbo es Y ese levantar lo conecta Cristo con lo que sucedió en el desierto. Este es un pasaje que tenemos en el Pentateuco. El pueblo se revela contra Dios. Y en esa rebeldía, pues experimenta consecuencias. Una de las consecuencias son serpientes. Para quienes deseen profundizar, ese texto, el de las serpientes, está en el capítulo número 21 del Libro de los Números. Y es muy interesante ver cómo va creciendo la ingratitud, la rebeldía, la desobediencia en el pueblo. De tal manera que esas serpientes que empiezan a pulular y que empiezan a atacar al pueblo y que traen muerte, esas serpientes son como la expresión visible del daño invisible que tenían ellos. Invisible en la medida en que el pecado pues empieza adentro de nosotros y la rebeldía o la dureza de corazón no es algo inmediatamente evidente. Entonces las serpientes son como la expresión visible de esa rebeldía. la expresión visible de ese pecado. Y esas serpientes traen muerte al pueblo. De tal manera que a través de esas serpientes podemos decir que Dios les estaba mostrando qué es lo que trae el pecado. El pecado se gesta en nuestro corazón pero el pecado trae muerte. Este es el mensaje fundamental. La serpiente es la visibilización es la expresión externa de esa rebeldía y de ese pecado interno. En ese pasaje repito del libro de los números capítulo 21 en ese pasaje encontramos algo adicional y es que Moisés y es que Moisés se conmueve por el dolor del pueblo. Moisés Moisés intercede entonces por el pueblo y el remedio que da Dios utiliza también la imagen de la serpiente. Le dice Dios a Moisés que tiene que hacer una serpiente de bronce y levantarla en un estandarte de tal manera que aquel que fuera atacado por las serpientes esa plaga que había en ese momento la persona que sea atacada por las serpientes tenía que mirar a la serpiente de bronce y los que miraban la serpiente de bronce se sanaban. Esto es muy hermoso porque ¿qué significa esa serpiente levantada? Observes el verbo levantar. La serpiente usualmente no se levanta la serpiente no se deja ver la serpiente repta se oculta está al nivel del suelo pero aquí la serpiente es levantada es hecha visible de tal manera que aquella serpiente visible es la expresión del pecado derrotado el pecado denunciado el pecado derrotado y por consiguiente la gloria de Dios en la victoria sobre el pecado entonces en aquel pasaje repito del libro de los números en el Pentateuco en aquel pasaje la serpiente levantada es el pecado hecho visible el pecado vencido y el pecado que proclama así vencido termina proclamando la gloria divina ahora Cristo nos dice en el pasaje del evangelio en el que estamos que así como Moisés levantó a esa serpiente así también de y aquí aparece el verbo de y ese verbo impersonal que indica algo que tiene que suceder algo que tiene que hacerse por eso aquí traduce tiene que ser tiene que ser levantado de tal manera que observa el paralelo que hay entre la escena aquella de el libro de los números y lo que nos presenta aquí Jesús en el evangelio de Juan porque en el libro de los números está la ingratitud y la rebeldía del pueblo y esa es la condición humana no son sólo aquellos israelitas somos nosotros los desagradecidos y los rebeldes esos somos nosotros entonces la ingratitud y la rebeldía nuestra son las que hacen que abunde el pecado un pecado que nos trae muerte no puedo dejar de mencionar aquí el horror jurídico que acaba de suceder en Francia se ha inscrito en la constitución de Francia como un derecho abortar entonces fíjate cómo llega la muerte cómo finalmente el pecado trae la muerte porque cada uno de esos abortos voluntarios finalmente es una expresión de un pecado que lleva a la muerte pecado de dejar a la mujer sola pecado de egoísmo de muchas mujeres pecado pecado de indiferencia pecado de estos legisladores que sonríen aplauden porque lo lograron entonces hay ese paralelo el pecado abunda en nuestro mundo ese pecado es como esa plaga de serpientes que va trayendo muerte y muerte entonces hay que ver al pecado vencido y el pecado vencido es Cristo levantado es Cristo levantado en la cruz ese es el pecado vencido ese Cristo levantado en la cruz que muestra el pecado vencido es al que nosotros tenemos que mirar así como en otro tiempo miraban los israelitas la serpiente de bronce que Moisés levantó y fíjate este dato tan importante la serpiente la levantó Moisés entonces el que ocupa el lugar de Moisés en este régimen de la nueva alianza es ahora Cristo Cristo es el nuevo Moisés y donde está la serpiente vencida está en la oración en las llagas en la sangre de nuestro Señor Jesucristo ahí está vencida la serpiente ahora hay que complementar hay que complementar este verbo levantar con otro verbo que aparece ahí el verbo levantar es y el verbo que nos va a interesar ahora es el verbo dar que en griego se dice didomi vamos para allá porque eso es lo que lo que necesitamos aquí entonces va a ser levantado jina es una conjunción que suele traducirse por para que indica como como la consecuencia que sale de algo que a veces es consecuencia intencional y a veces es consecuencia no intencional es una característica que tiene esta conjunción griega jina esta que tenemos acá de tal manera por eso también se puede traducir como de tal manera en el sentido de que hay como una continuidad de una consecuencia entre una cosa y otra de tal manera que todo el que cree en él eje tenga del verbo ejo ejo es tener poseer eje choen que es vida choe choen aionion aionios es un adjetivo que suele traducirse por vida eterna aionios es el adjetivo que caracteriza la duración propia de un eón un eón ese no es un término que nosotros utilicemos con frecuencia hoy aunque por supuesto existe en castellano tal vez lo más cercano que tenemos a eón en el uso común del español actual es una etapa una era tal vez era sería lo mejor una era creo que todos entendemos que una era es un tiempo que está pues más allá no está más allá de la vida de una persona entonces aionios está indicando algo que trasciende la vida de una persona algo que va más allá del margen de vida de una persona y en ese sentido puesto que supera la vida de una persona pues se suele traducir como como eterno lo que va más allá de la vida de una persona entonces para que todo el que crea en él fíjate que el creer ocupa el lugar del ver ver y creer son dos verbos profundamente conectados en el evangelio de Juan así por ejemplo en un punto culminante cuando se trata de la resurrección del señor se dice con respecto al discípulo amado vio y creyó ver y creer entonces la misma idea está aquí la idea es que el antiguo ver de los israelitas que era ver la serpiente de bronce aquí se convierte en el ver creyente el ver y entender que el pecado está vencido en la cruz de nuestro señor Jesucristo que es el que ha sido levantado el versículo 16 es el versículo más conocido y probablemente más amado de la Biblia entera pero antes de llegar a él miremos un poco démosle una mirada al texto en latín si cudmois es exaltavit serpente en indeserto fíjate exaltavit uno pensaría que exaltavit es exaltar sí exaltar viene de de exaltave o exaltare pero exaltavit significa levantar literalmente indeserto ese elemento no lo hemos comentado indeserto fíjate que aquí aparece también por supuesto en griego no dice ente eremo ente eremo en el desierto y ese desierto que está representando pues las muchas dificultades y sequedades y vacíos que experimentamos en esta vida y que muchas veces son las que los vacíos que nos vuelven rebeldes y nos vuelven desagradecidos frente a Dios bueno pero sigamos aquí con el latín entonces dice mira lo interesante que hay aquí aquí está el verbo credit y está el verbo aveat en griego estos dos verbos son pasjo pistevon creer en auto eje soen entonces hay como dos traducciones porque puede ser todo el que cree en él tenga vida eterna pero hay una cosa que podemos aprender aquí del latín y es que fíjate que este ipso ipso en ipso pues está aquí obviamente en hablativo y aquí si nosotros miramos si nosotros miramos aquí no aparece eis autón sino en auto entonces literalmente no es el que cree en él por supuesto que se entiende que es creer en él pero literalmente lo que dice aquí no es porque no dice jopestevon eis autón sino dice jopestevon en auto entonces este en auto no va con jopestevon sino va con en auto eje soen ayon en él tenga vida eterna para que todo el que cree para que todo el que crea tenga por él vida eterna muy buena la traducción aquí en el español a veces se traduce con todo el que cree en él tenga vida eterna literalmente lo que dice es para que todo el que tenga fe en él encuentre vida eterna en él tenga vida eterna que bueno que nos hayamos asomado al latín bueno seguimos con el versículo dieciséis que ya comenté que es uno de los más conocidos y por supuesto amados de toda la biblia jutos gar egapesen joseos ton kosmon porque gar aquí es la conjunción que trae una explicación jutos gar así pues así pues así egapesen del verbo agapao que es amar así amó joseos ton kosmon así amó dios al mundo joste ton huyón ton monogené edo ken tanto amó dios al mundo joste este joste equivale al que que tenemos acá joste ton huyón ton monogené que entregó o que dio aquí está el dio edo ken dio a su hijo único dio a su hijo único jina pas jo piste bon e sa uton ahora sí fíjate aquí sí está eisauton jina de tal manera o para que pas copiste bon eisauton para que todo el que crea en él me apoletai no perezca no se derrumbe no conozca ruina sino que tenga vida eterna entonces el verbo clave aquí es el verbo edo ken antes antes había aparecido el verbo que significa exaltar levantar bueno levantar realmente literalmente hipso o hipso entonces unamos estos dos verbos claves el verbo levantar y el verbo dar porque esto nos está diciendo algo fundamental y es que el lugar fundamental donde Dios nos ha dado a su hijo es cuando él ha sido levantado cuando él ha sido levantado por otra parte la comparación el paralelo que hace el mismo Cristo con el episodio de la serpiente de bronce nos inclina a interpretar ese levantar con la cruz porque es que alguien podría decir que ese hipso se refiere a ser levantado ser levantado en términos de ser resucitado entonces alguien podría decir que se trata de la fe en el resucitado y ciertamente pues en el resucitado el pecado está vencido pero es un poco extraño porque el lugar donde Cristo tiene el paralelo más directo con la serpiente de bronce es en el estandarte de la cruz es decir hay un soporte de madera y hay una cruz hay un soporte de madera y hay una cruz hay una serpiente de bronce que representa el pecado vencido y hay un Cristo que padece que muestra la misericordia de Dios entonces si bien es cierto que uno podría interpretar ese ese hipso en términos de resurrección hay dos argumentos en contra de esa interpretación primera que el verbo hipso nunca me parece que nunca se aplica para la resurrección de Cristo y en segundo lugar que la comparación con la serpiente de bronce es demasiado artificial si intentamos aplicarla a la resurrección del Señor en cambio es completamente natural al pasar del estandarte de la serpiente de bronce a la cruz de Cristo o sea que todo esto nos lleva a una afirmación teológica espiritual y pastoral muy importante y esa afirmación es que el lugar de la gran donación es la cruz lo cual concuerda con lo que dice el mismo Cristo en otro pasaje también de San Juan él dice nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos y ese dar la vida pues lo muestra el mismo Juan cuando a la hora de la muerte del Señor en la cruz dice que entregó el espíritu es decir que Cristo da vida en la cruz y es el lugar del amor entonces la cruz es el lugar donde el Padre nos da al Hijo y la cruz es el lugar donde el Hijo nos da su amor este es el valor que tiene la cruz y yo creo que estos aspectos hay que subrayarlos en el tiempo de cuaresma porque de nuevo tenemos que nosotros en castellano pues lo ponemos de primero como conjunción explicativa porque porque no envió Dios al Hijo literalmente dice al Hijo no dice tonjuyon tú o tú o alguna cosa así sino dice tonjuyon simplemente no envió Dios al Hijo eis tonjuyon al mundo para juzgar al mundo crino que aparece aquí crino es juzgar al Hina sofe o cosmos de auto sofe del verbo sozo que significa salvar no envió Dios al mundo a su Hijo para juzgar al mundo sino para salvar al mundo miremos ese versículo diecisiete aquí lo tenemos en el latín non enim misid Deus filium in mundum ud judicet mundum sedut salvetur mundus peripsum fíjate que esta esta expresión nos está mostrando algo muy importante que tiene que ver con el verbo juzgar yo creo que una pregunta que lícitamente tenemos que hacernos es que significa el verbo juzgar aquí es decir que sería juzgar al mundo dejo dejo esa pregunta y quisiera que calara un poco en nosotros claramente hay una hay un contraste no vamos a decir exactamente una oposición pero pero si hay un contraste entre juzgar al mundo y salvar y salvar al mundo hay un contraste porque dice no lo envió para juzgar al mundo sino para salvar al mundo aparece con la conjunción adversativa la sino para ¿no? algina sino para salvar al mundo entonces tratemos de entender ese contraste porque debe haber algo importante que el texto nos quiere decir con esto ¿qué es lo importante que aparece ahí? ¿qué sería juzgar al mundo? juzgar al mundo en latín dice simplemente judice en español dice juzgar al mundo y creo que no se entiende la expresión porque la expresión tiene mucho que ver con el sentido de justicia y de hacer justicia hacer justicia es traer el orden de Dios aplicar el orden de Dios y a un mundo pecador aplicarle el orden de Dios medir al mundo pecador por el estándar de Dios pues solo puede conducir a condenación o sea que juzgar al mundo hay que entenderlo como pronunciar sentencia definitiva sobre el mundo no envió Dios a su hijo al mundo para pronunciar sentencia en contra del mundo sentencia que sería definitiva para pronunciar la sentencia definitiva en contra del mundo creo que esa sería la traducción del sentido no envió Dios al mundo no envió Dios el hijo al mundo para pronunciar sentencia definitiva contra el mundo sino para salvar al mundo di autú a través de él salvar al mundo entonces cómo se da esa salvación dado que hay pecado y ese pecado pues trae muerte como hemos dicho dado que hay pecado cómo se da esa salvación esa salvación se da a través del creer es el creer lo que hace la diferencia o sea que al apoyarnos nosotros en la infinita bondad y misericordia de Dios manifiestas en Cristo ahí nosotros podemos decir ahí es donde se cumple la salvación ahí es donde se da la salvación entonces juzgar significa pronunciar sentencia definitiva esto hay que recordarlo tantas veces porque ese es el mismo sentido cuando Cristo dice no juzguéis y no seréis juzgados no juzguéis significa no pretendáis tomar el lugar de Dios pronunciando sentencia definitiva en contra de alguien eso es lo que significa esa expresión no pretendáis tomar el lugar de Dios pronunciando sentencia definitiva en contra de alguien porque si tú pretendes tomar el lugar de Dios para pronunciar sentencia definitiva en contra de alguien serás tú quien por haber pretendido ocupar el lugar de Dios serás excluido ese es el sentido de no juzguéis y no seréis juzgados y esa es la importancia de hacer esta aclaración sobre el verbo crino de ahí en adelante pues el texto es digamos que fluye bastante el que cree el que cree en el no es juzgado es decir el que cree en él escapa de esa sentencia definitiva de la que hemos hablado el que no cree el no creyente ya está juzgado es decir al excluirse de la salvación ya ha pronunciado sentencias sobre el mismo esta afirmación es bien importante en la teología sobre la condenación sobre el infierno porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo de Dios o sea que nuestra fe es nuestro ver y nuestro ver es ver el amor manifiesto de Dios Padre que nos da a su hijo esa es nuestra fe y eso es lo que nos salva y renunciar a esa fe significa escoger la condenación tan sencillo como eso este es el juicio el juicio entonces el juicio cuál es el juicio es que la luz el eligénito el eligénito del verbo el eligénito del verbo perfecto en que la luz ha venido aquí traducen con un pasado simple vino la luz la luz ha venido que vino la luz antes se habló del con el mismo verbo agapao se habló de cuánto había amado Dios al mundo pero el mundo no amó a Dios sino que el mundo amó toscotos amó lo oscuro amó las tinieblas amó más mal no amó más prefirió prefirieron la oscuridad a la luz en Garautón ponerá taerga porque sus obras eran malas sus obras eran malas por eso amaron la oscuridad por eso prefirieron la oscuridad de la luz el versículo 19 lo tenemos aquí o que estáutem judicium lux venitem inundum la luz vino al mundo et dilexerum domines magis tenebras con luchem eran tenim eorum mala ópera sus obras eran malas y termina relacionando la maldad y la oscuridad la bondad y la luz pasgar jo faula prazon miséito fos pasgar todo pues todo aquel jo faula prazon faula es cosas malas y prazo prazo de donde viene praxis práctica es como practicar es lo que uno hace pero lo que uno hace de un modo habitual lo que uno hace podríamos decir como parte de su naturaleza como una especie de costumbre lo que uno hace pasgar jo faula prazon miséito fos pues todo aquel que obra mal que se ha acostumbrado casi se podría traducir así todo aquel que se ha acostumbrado a obrar mal miséito fos ese se ha acostumbrado proviene de este verbo prazo que repito no es simplemente una acción puntual sino se refiere más como una especie de hábito algo que se realiza con frecuencia pasgar jo faula prazon miséito fos que hayuk ergetai prostofos y no viene a la luz jinamé elengce elengce ta erga autu elengce elengjo es el ser censurado el ser el ser denunciado ser denunciado sería una buena traducción para que no sean denunciadas sus obras está en voz pasiva ¿no? dice aquí om dis enim cuimala agit odid luchem odia la luz et non venid ad luchem no viene la luz ut non arguantur opera ellos para que no sean criticadas para que no sean denunciadas sus obras para que no sean denunciadas sus obras odepoyon ten aletheyan el que obra la verdad que interesante es una verdad que se obra odepoyon ten aletheyan ergetai prostofos viene a la luz jinafanero se aututa erga fanero es manifestar se podría traducir para que quede de manifiesto como tiene aquí en latín supongo que dice ut manifestentur a ver que dice efectivamente ut manifestentur para que se manifiesten ut manifestentur pero ese recordemos que este jina indica una hilación de consecuencia pero no necesariamente intencional entonces porque es que si uno pone la hilación intencional aquí es como que la persona que se porta bien va a la luz para que se manifieste que sus obras están hechas en Dios es una acción como interesada y y diría uno pobre desde el punto de vista de la voluntad entonces no es la 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 mejor la mejor manera de entenderlo yo lo traduciría el que obra la verdad ergetai prostofos viene hacia la luz de manera que se manifiesta que sus obras están hechas en Dios ergatzomai es una es otro verbo como como pollo como prazo son verbos que están indicando la acción entonces el que obra la verdad viene a la luz y queda de manifiesto y entonces queda de manifiesto que sus obras están hechas según Dios la oscuridad y la luz el pecar y el morir el don del padre y la cruz del hijo todo esto está en este texto tan rico son apenas ocho versículos pero cuánta profundidad cuánta enseñanza para nosotros amigos gracias por estar aquí y que Dios a todos nos conceda una santa cuaresma amén gracias 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 por ver el video.